¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ya es prácticamente oficial, se confirma el bombazo El Emir de Qatar va a comprar el 100% de las acciones del Manchester United Y eso significa que el actual dueño del club de la capital francesa Pondrá en venta al PSG en breve Pero ahora viene el verdadero bombazo Una fuente deportiva muy importante acaba de informar Que el jeque del PSG quiere llevarse con él A Messi y a Mbappé al que va a ser su nuevo club El Manchester United La misma fuente asegura que Mbappé dio el ok a la oferta del jeque Sin embargo Messi rechazó esta propuesta Y confirmó al Emir de Qatar Que abandona París a final de temporada Dejando su futuro en el aire Y la misma fuente va a más Afirma que el GOAT argentino esperaría Al Barça hasta el último minuto Cumpliendo así el deseo de su familia de volver al Barcelona Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!